Hola, mi nombre es Leslie Ariadna Alcazar López, tengo 21 años y soy practicante del sistema de gestión ambiental en FIS. Yo soy licenciada en química industrial, recién egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, mi proceso de integración a las prácticas, pues al principio sientes nervios por entrar a un lugar donde sabes que requieres que es tu máximo en cuanto a esfuerzo y compromiso, bueno, al pasar de los días, gracias a mis compañeros de área y a mi equipo de trabajo, todo esto se fue haciendo más fácil y pues con ellas las actividades que me correspondían también. Hacer las prácticas profesionales en FRIS ha sido de mucha utilidad, ya que es una empresa muy flexible, te da beneficios de poder estar estudiando y poder trabajar aquí en FRIS y eso para mí ha sido muy beneficioso. Es una empresa muy unida, de mucho respeto, transmite el conocimiento y sobre todo la experiencia que necesitamos en un futuro en el campo laboral. ¡Gracias!